La cámara de TBC se metió a los camerinos de Menopausia y el musical, donde actúan cuatro mujeres. Ellas son Macaria, Lila Deneken, Ana Cirré y Laura Luz. Soy la más afortunada de poder vivir una menopausia de esta manera. ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí. Es mejor reírte de cualquier etapa de la vida y la menopausia es una de ellas. Así es, ¿no? A las mujeres va a pasar. Sí, y a los hombres también. Pero se llama andropausia. Exacto, exacto. La número uno nos habló de su personaje. Pues nos encontramos con la señora Lila Deneken. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, aquí ya, haciendo mi caracterización de la madre tierra, que es la hippie del grupo de las menopausicas. Así es. Sí. Oiga, y este musical está muy divertido porque son canciones que todos conocemos, ¿estás de acuerdo? Sí, son covers muy conocidos, de los 60, 70 y hasta los 80. Oiga, ¿y a usted le tocó vivir esta época? Ay, claro. Pues yo soy hippie frustrada. ¿Por qué? Porque no me dejaron ser hippie en mi casa. ¿Qué hippie? Ni qué nada. Y entonces, ahora es mi oportunidad. ¿Ves? Los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen. Aunque sea aquí en esta hora, soy hippie. Oiga, vamos un poquito. La gente que no sabe que va a venir a ver menopausia, ¿de qué trata? Pues justamente de la menopausia. Es una forma muy divertida de ver la menopausia, de comprender que es una etapa muy natural de la vida y que lejos de ser una tragedia o de algo así, como a veces lo toman algunas mujeres, es algo natural. Que si no nos clavamos en los síntomas, podemos pasar a una mejor menopausia. En esta puesta en escena son cuatro mujeres que se cuentan su vida a través de la música. Soy una ejecutiva que está acostumbrada a que todo en su vida lo ha estado dominando hasta que le llegó la menopausia y la menopausia la domina ella. Entonces está muy divertido con otras tres mujeres que se encuentran las cuatro en un centro comercial en plena rebatinga de rebajas. Y muy diferentes las cuatro. Una es la madre tierra, la otra es la ama de casa, la otra es la estrella de televisión que ya no es tan famosa. Una es la madre de Luisinho Número en Número en Número en Cáterino